...de comenzar, sonidos de rojo, abriéndose la puerta, aquí está la primera, el compromiso, mira nada más, este Oni, ya le decía a los que traía alegría, en el movimiento agarrote, aquí, mete, se va, se va, se fue, índoselo, la gente de caballo, métasele, ahí anda este corazo, llevándoselo, índoselo, métasele, el aplauso, así comenzar... ...competencia, competencia de ganaderías, siempre presentando lo mejor que tienen en sus corrales, todo está listo, fuerza, aquí está saliendo este llamado Donald Trump, rínicamente que trabaja, mira nada más, ahí se planta, girente y toro, trabajando en Lupin Mata, métale punto, a este su equipo, y de aquí lo he lanzado, allí está el gran final, Lupin Mata, diestro, avanzando hasta lo último... ...que hagan que se pongan un fío, otro tuyo?, y la mano vamos a dar un hombre, ¡y la crínea! ...de la que viene en sus hombros, pero siempre hay como, los que se dicen, los que se estan los dos, un poco más, los que se están los dos, como que tiene una rapida, y que se reduce, se está el gran rapida, siempre, se está el gran rapido, siempre, se queda, cuidado, porque lo lleva, finalmente al suelo, ya casi la tenía, también hay que ser rico cuando es, los lanzadores, de repente también se complican, pero siempre está bien, No pasa a mayores, el aplauso para este valiente Fuerta, ahí está saliendo ese jetlar De manera alegrita, mucho cuidado Roberto Anduvo con problemas en el momento de la salida Logra insertar la escuela El toro sigue presentando movimiento Este jinete le insiste Este jinete se le empieza a lavear la carga El toro no se entiende, sigue rindiendo El jinete sigue peleando para permanecer A bordo de este jetlar, vaya que barbaridad Está pronto, ya le decíamos, se pintaba de lo mejor Sin este plan de la lucha Aunque con problemas no estamos viendo Mantenerse en los grupos de ejemplar Ahí está, un gran campo de acudicación juntos Se le empieza a lavar Se le empieza a lavar Se le empieza a lavar En el deseo de la lucha Vaya la entrega, vaya la destreza Vaya el coraje Este valiente que ha venido a mostrar Aquí con la gente de Catarina Uno estaba en el menos de la lucha El que estaba en el momento Por lo pronto lo ganamos del general de Miguel Intentando el movimiento de la lucha De esa manera Yo no lo he sacado en el juego Así que no hay esperanza Vaya mucha esperanza Vaya mucha experiencia de estos chavalos Que siempre día y día En el transcurso del tiempo Han logrado ir cosechándose al bolsillo El buen Roberto Castillo Bien hecho el desempeño De checar las intervenciones Estamos listos Ahí está saliendo Ahí está Borrego de manera ligerita El Borrego trae movimiento El Borrego en esta ocasión Trae mucho y comprecer El finete recibe un par de fregarazos Eso le muestra la caída No se pudo ¡Qué barbaridad! Rojo Aquí está haciéndose la fuerte Mira nada más De salida El reparo que trae Espectacular este toro Cerrada cortada Aquí por el rincho Capricho Capricho Qué bonito Lo bonito Ahí está Armando Bravo Haciendo gala y destreza En este torozo de rincho Capricho Le aguantaste lo mejor ¡Gracias! 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 Allá para el finete Equipo de rincho Capricho Espectacular la salida De este toro Y dicho Armando Bravo ¡Gracias! 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 Ahí está saliendo Comandante Ya le decíamos Es un toro cumplidor Es un toro Que nos manda Rancho Ládanos Tiene lo mismo Tiene siempre Con uno de los dos Ambras Estando complicaciones El finete De la mano Con una mano Al aire Sigue en la lucha Allá le decimos Amor Con una mano Fortuna Es un presidente Que cuando no Amara al aire Como yo te decía Ahí está Pues justo De la mano Neutralizando Es muy lindo Importante El tanto También Con un plazo Estamos besando Que nos vamos A formarse De la gente De la gente De la gente De la gente Monfalisco De la gente Enseñe Que está Te va a tener El tanto De la gente Se está Enseñando De la gente Rafa La такая Para la única Enseñando A pieza Uno No No Es un Tarantino Andando De la gente Enseñando A Paz De la gente Enseñando Tiene Paz Enseñando Enseñando De la gente De la gente De la gente Enseñando Roja Navarro se va para esa manera, estamos brindándole fuerte el abrazo ¿Sabes que Torazo dice que la puerta se abra? Allí está saliendo, vamos a estar llamando viejo cabrino Ahí está el rincón, vamos a estar llamando viejo cabrino Vamos a salir probándose rojo, abriéndose a la puerta Como siempre chiquito pero rico, mira nada más este Llamado pequeño guerrero, agárrese con todo Madre Lara Trabáquelo, ahí está acumulando puntos importantes para su equipo Y es aquí está el de la primera de mayo Y este que todavía sigue en la pelea Hoy metiéndose al compromiso con ese Y todo pequeño guerrero de rancho Le sacaste toda la lumbre De poder a poder ya casi bien el momento de cruzar la pierna Se lo trataba, lléveselo, lléveselo hasta el centro del juego Aquí está el de la rincón pequeño Seguido de rancho con quité, lo que se hizo, se hizo Y se hizo con el pie derecho La pierna cruzada, préstame la mano, regálele la fronzo Y ha hecho Madre Lara Hoy trabajando perfectamente bien con ese equipo De rancho me diste Hugo, le mandamos los torneales Aquí está saliendo la pura huente Este ejemplar Llamado, llamado el regalo de rancho La morenita Aquí está De manera Incompensiva La pura huente El jinete bien asegurado Le cambia el reparo Aquí está Activándose Se va Este que se lleva El regalo El rancho La morenita No se pudo Todo está listo El jinete pide fuerza Y aquí está saliendo Este gabiado Llamado Tigrillo A la pura huente Aquí está Sacando Todo Ese ejemplar Le cambia La visión Reparo Pacizo Reparo Franco Aquí está El buen Brian Se dio El equipo De rancho La Esmeralda Ahí está De manera Rítmica Sacándole uno Tras otro Los movimientos Se haría El que se llamaba Tigrillo Y el sobrador Ensalada El sol Que se hizo Esmeralda Como si Estaba Conciente Capacol El Esmeralda El Esmeralda La Esmeralda La Esmeralda Está Llegando El Llamado Bueno Vamos A Digerir Esta Intervención De manera Poderosa Atrapasueños Traía Mucha Guantería Mucho Cuidado Mucho Cuidado Este Llamar Hay A De S Vamos A Ver Donde Se Que Donde Hay Donde Llamar Cerquito Del Terreno Presenta Como El Miento Que Maneja De Trabajar De Chaval Mucho Cuidado Mucho Cuidado Junto A La Cadera En C Vámonos Cuidado Vuelta Aquí está Saliendo Enorme Como Siempre El Llamado Guarrabás De Rancho La Huerza Mira Llamada Saliendo El Trabajar 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 Vuelta González Vendiendo El Compromiso Aquí En Blanca Trabajar De Manera Maciza Se Le ¡Vamos a la huerta! ¡Preparados bien! ¡A cruzar la pierna! ¡Ahí está todavía el buen siguiente! ¡Tenga cuidado! ¡Todavía hay un abrazo de mejor momento para mucha confianza! ¡Ahí está! ¡De manera correcta le cruzo la pierna! ¡Le regalamos el aplauso! ¡A tremendo equipo de Robinson La Huerza! ¡A tremendo equipo de Robinson La Huerza! ¡A la Huerza! ¡También parece que Chabalos llegan! ¡Haciendo con la indicada! ¡Todo listo! ¡Fuerta! ¡Váyanse que ganar! ¡Y no más! ¡El ganado dueño de Robinson La Huerza! ¡Como siempre cumplir! ¡Como siempre reparador ya que está! ¡Huy en su pierna inconsistente! ¡Los toros de Chayuena! ¡Hay una paquilla gorda que se baja de esta manera! ¡Vamos brindándole fuerte a la boca! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos brindándole fuerte a la boca!